En las selecciones menores se ha visto que somos potencia, se han hecho muy buenos trabajos, trabajos de seguimiento, trabajos de continuidad, porque estas dos selecciones que han ganado estos campeonatos mundiales han tenido continuidad de 12 hasta 3 años, entonces bueno, pues esto al final de cuentas deja muy claro que cuando hay continuidad hay apoyo.